Una perra que me cago en Dios, tío Y de pronto, ya Renunciamos a esa quema, brother No hay cojones a picar en esta puerta Siempre abierta, la vida aprieta Apriétale si quieres, men El demonio siempre está de oferta Ahora sí, las maletas en la puerta Cansado de aguantar sin verlo Nunca aclaro, claro, lo normal, doctor Solo unos pocos tragos, ja Toda la vida parado en la cuneta Sin asistencia en esta carretera Y te queda, verás que lejos llegas Llegas lo evidente, esperas verte Como antes ni lo sueñes Mira que lo intentas Llegan las ganas, no es fantasía épica La mazmorra húmeda y fría Y pesa la cadena, dime ¿Quién visita tu celda? La mano tiembla, sin fuerza ya basta Nueva muesca, perdió la cuenta Oscuridad la mente espera No despertar esto es real O solo lo sueña Acabar de una vez por todas La muerte no será peor que estas horas Aquí, agonizando Cuando perdió el control Como pece en el agua siempre Moviéndose en el fango ahoga el peso El barro se hunde en esta ciénaga Cuidado, arenas movedizas A mi descuida vuelo por encima de esto Mira como despliego mis alas Tragué mis palabras por cada litro Estaba escrito Admite el delito Aquí te lo vomito Cadena perpetua en este párrafo Esto es gráfico Y está sucediendo Desde siempre y hasta el infinito Siguiente renglón pasa página Hermanito Y escribe tu propio hito Pa' mi no hay diferencia Mártir o mito La verdad es que es verdad Lo que creías mito La realidad supera la ficción No lo has oído Tu realidad ficticia No es única Es múltiple y se multiplica En estas rimas Se sublima Entre la multitud Ciega al arzuelo Todos los meses Fijan Ja Yeah Chau 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 Chau